Música Nos encontramos aquí en Nido, en este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades para invitarlos especialmente a una mega muestra de pintura que se realizará el próximo 20 de julio, sábado, a partir de las 19 horas. Nuestro objetivo principal es el encuentro con todas aquellas personas que participan de los talleres de dibujo y pintura, talleres culturales y municipales para hacer una exposición de los trabajos que se han realizado hasta el momento y además compartir un momento con motivo de cumplirse el décimo aniversario de la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano. El pasado 20 de junio la escuela cumplió sus primeros 10 años y fue inquietud de los profesores y de algunos alumnos hacer esta mega muestra porque concentramos a tres talleres que están a cargo de la profesora Florencia Spittia, de la profesora Mariela Miranda y también del profesor Agustín Soldati. Así que aquí entonces concentraremos las obras de los alumnos de estos talleres y además se lanzará un concurso de pintura con motivo de este aniversario. Así que el encuentro será aquí en Nido a partir de las 19 horas el día 20 de julio. También tendremos la oportunidad de compartir música en vivo a cargo de Agustina Rodríguez. Bueno, ella interpretará algunas canciones como para compartir también una tarde linda. Bueno, por supuesto que están todos invitados a venir, a participar, más allá de que participen o no de estos talleres, pero creemos que será un grato encuentro entre todas aquellas personas que tienen la inclinación por la pintura, pero también el disfrute de las artes plásticas. Así que a través de este medio invitamos a todos a compartir esta tarde de sábado, un día del amigo, bueno, que es importante compartir con aquellas personas que tenemos afinidad en algunas cuestiones. En este caso la pintura nos une. Así que invitamos nuevamente para el sábado 20 de julio, a partir de las 19 horas, a este mega encuentro, un encuentro donde compartiremos muestra de las obras realizadas hasta el momento, de los talleres de dibujo y pintura, además el lanzamiento de un concurso de pintura para adultos, una instalación artística que estará a cargo del profesor Agustín Soldati y bueno, la promesa de compartir una tarde diferente y cálida en este invierno que nos está pasando. Los esperamos el sábado 20 a las 19 horas en Nido.